muy buenas y feliz navidad fanáticos de la realidad virtual esto es realo virtual puntocom y estamos en nuestro segundo rock cast bienvenidos hola harold qué tal hola qué tal feliz navidad a todos bueno bueno esta semana viene cargada de novedades tenemos bastantes cosas que comentar pero antes me gustaría agradeceros a todos a todos nuestros oyentes por escucharnos y seguir aquí una vez más exactamente yo me uno también y nada deciros que ya tenemos algunos comentarios de gente que quiere participar bueno como sabéis ahora en navidad son fechas hay un poco comprometidas así que yo creo que a partir de enero ya contactaremos con la gente que que queréis y nada encantado de tenerlos aquí comenzamos con las novedades de la semana y empezamos con oculus vr brenda niribe el ceo de oculus vr anunció esta semana que parte del dinero que habían recibido lo iban a destinar al desarrollo de de videojuegos para oculus de manera nativa esto es son grandes noticias así para poder contar con juego en el lanzamiento claro si siguen juegos completos desarrollados a medida para oculus vr si además steam esta semana una vez más sigue apostando por la realidad virtual y prueba de ello es que si hacemos una búsqueda a través de su aplicación nos da la posibilidad de filtrar por compatible con realidad virtual no aparecen muchos juegos de momento creo que unos 11 pero poco a poco irán creciendo y es una utilidad muy muy buena vireyo sigue en boca de todo y anuncia una nueva versión para esta semana concretamente para el día 23 la verdad es que no hay muchas novedades en esta nueva versión o al menos lo que comentan simplemente su intención es mejorar la cantidad de juegos compatibles y hacer más atractivo el juego de la interfaz de usuario de cara al manejo del programa y empezamos con juegos bueno si hace unas semanas hablábamos de city trip una bicicleta estática que te podían montar con el con oculus vr esta semana es el turno de mtv fray ride se trata de un simulador de mountain bike en el que podremos liberar la adrenalina a velocidades de vértigo gracias a que será compatible con oculus próximamente además bueno está en campaña green light en steam así que podéis apoyar a este juego para que siga adelante quedan dos días para que termine la campaña de reset un juego interesante con soporte nativo para oculus rift en el cual combina a un shooter con puzzles es decir de una manera similar a como hacía el juego de prince of persia las arenas del tiempo solo que en este caso lo hacemos con nuestro yo del pasado si bueno el juego está en campaña indie go go y el problema es que a le queda muy poco tiempo en principio termina el lunes a las 12 de la noche martes y llevan 42 mil euros bueno casi 43 mil y tienen que recaudar 65 mil así que no creo que lleguen pero bueno así si quieres apoyar por otro lado star citizen nos llegan malas noticias ya que chris robert ha confirmado esta semana que el módulo de combate previsto para para diciembre será retrasado por problemas técnicos con el motor cry engine 3 por cuestiones de calidad de hecho prefieren sacar un módulo mucho más pulido y así posteriormente poder puedes usarlo en la versión final esto tiene también una noticia buena y es que de esta manera que es posible que cuando salga el módulo de combate ya cuente con soporte nativo para oculus rift y seguimos en el espacio si nos llevamos un chasco con star citizen tenemos una buena noticia y es que élite dangerous añade soporte nativo para oculus rift en su alfa más reciente además también añade soporte para 3d y track y r track y r es una especie de sensor para los movimientos de la cabeza como vendría a ser el tracker que lleva el oculus para cuando giramos la imagen cambia y veamos a la izquierda oa la derecha en la cabina este juego de que es muy parecido a star citizen de hecho es un mmo del espacio no con una galaxia abierta tiene prevista su fecha de salida para 2014 concretamente para el mes de marzo es seguro que este juego sale antes con lo cual nos será un adelanto para para hacernos una idea de cómo serán estos simuladores en la realidad virtual calentando motores en el espacio ahí con nuestra nave si gráficamente dicta bastante de star citizen pero yo creo que será una buena para hacer boca sí sí y bajamos del espacio al océano nos llega un nuevo trailer the world of diving de la compañía vertigo games y será compatible con oculus rift se trata de un juego simulador de submarinismo en el que podremos pucear entre tiburones tortugas y demás especies marinas y todo ello además en modo multijugador por lo cual será un buen juego para jugar a costados ahí en el sofá si la verdad es que el poder pucear con tu compañero es una experiencia que tiene que ser interesante no nueva versión de vr player la 0.5 caña de soporte para vídeos en 360 grados este reproductor gratuito a diferencia del cine virtual lo que nos permite es la diferencia de que desaparecen la puta gas es decir si miramos a izquierda o a derecha lo único que veríamos sería el negro de la nada y además podemos simular una pantalla enorme tipo imax curvada y además de eso es compatible con un montón de dispositivos como kinect lipmotion oculus con playstation move si con el windows también y bueno da muchísimo más juego más funcionalidad si también decir que poco contenido tenemos ahora mismo en 360 grados pero la verdad es que las posibilidades son infinitas nuevamente turno para sony y es que sigue dando que hablar con sus famosas patentes al parecer están investigando sobre nuevas posibilidades para hacer una mayor inmersión hablan de un posible sistema de detección de obstáculos ya sabéis que al ponernos nuestro visor no vemos lo que lo que hay detrás y parece ser que mediante ondas o algo así nos dará información de lo que pueda haber detrás además permite cuantificar medidas como el pulso la respiración temperatura flujo cerebral la verdad es que suena a ciencia ficción pero pero bueno ya el solo hecho de que se hable es una buena una buena noticia si ya era hora de que son y entrará en el trapo no de la realidad virtual de hecho esta semana también había un tweet bastante interesante de suey yosida en el que afirma que pronto veremos en la web de noticias imágenes de los periodistas fotografiando un nuevo producto este producto por lo visto se va a anunciar en el cés de las vegas este que tanto esperamos no para saber más sobre ese prototipo nuevo de de oculus rift si yo os recomiendo que ese mes estés atento a real virtual puntocom porque serán impactantes avegan ya tiene fecha para la campaña de key start de su nuevo prototipo de realidad virtual este dispositivo llamado glyph se va a lanzar a partir del 22 de enero por un precio de 499 dólares y van a presentar el prototipo adivinar cuándo en el set de las vegas este dispositivo por lo que podemos ver por la foto que han puesto que se trata de un render no es una foto real la verdad es que presenta una un acabado bastante son buen acabado no y la diferencia principal con el oculus rift con lo cual yo creo que no va a ser un competidor directo es que su ángulo de visiones de 45 grados si a diferencia de oculus rift lo que hace es que proyecta una imagen gigantesca en nuestros ojos lo que nos da una pantalla gigante y bueno es compatible con todos los dispositivos se trata como si fuera una pantalla lo puedes conectar a pc a consola a nuestro smartphone donde quieras y otra buena noticia vivo play 3s una compañía de móviles chinos sacará un smartphone con una pantalla de 2560 x 1440 píxeles lo que nos puede dar una idea de las pantallas que se avecinan para los visores de realidad virtual por otro lado también tenemos esta semana novedades de realidad aumentada concretamente la empresa aterlabs lanza su producto en indigo go hay que decir que se parece en la iniciativa que hacen a oculus rift es decir tenemos las gafas de realidad aumentada de desarrollo y unas gafas un poco más curradas que saldrán después este kit de desarrollo tiene un ángulo de visión de 36 grados se supone que la versión final o la que va a salir más tarde lleva un ángulo de 65 grados y bueno como bien sabemos la realidad aumentada lo que nos permite tener pues en delante nuestra por ejemplo un listado de palos de golf que lo que podemos ver en el vídeo y lo bueno de estas gafas es que podemos interactuar con los dedos igual que por ejemplo en el kinés no nos ve con las cámaras las manos y nos reconoce los movimientos en este caso podremos elegir del listado una serie de elementos arrastrarlos interactuar con ellos seleccionar de una manera bastante intuitiva si de hecho bueno se parecen más que a oculus aparecen a las gafas de google glass solo que parecen que van a aumentar bastante más el fob a 65 respecto a 45 grados que tiene más o menos la de las de google y el tema de de elementos en 3d que parece cerca de que las de google de momento no permitirían eso y bueno la compañía a la campaña no va no va nada más llevan 69 mil dólares tienen que llegar a a 100.000 y bueno las unidades baratas ya las han vendido se podían obtener por unos 350 dólares y ahora ya tienes que pasar a 400 500 dólares la campaña termina el el 31 de enero de 2014 la verdad es que es compasionante esto de la realidad aumentada y tiene una cantidad de posibilidades pero brutales ya te digo y bueno de las gafas pasamos a un andador en este caso el virtual y ser que ya conoceréis y nada hay nuevo vídeo esta vez con el arma 3 y la verdad que está bastante chulo se ve ahí hay al tío saltando agachando corriendo se sienta en vehículos en el helicóptero en los tanques tiene tiene muy buena muy buena pinta lo podéis ver ahí en la página si esto de los andadores tiene muy buena pinta pero cada vez tengo más dudas de si de verdad va a tener tirada el hecho de tener que correr y verte hay un pateo pero bueno esto ya lo iremos comentando bueno os acordaréis del mítico vídeo de jugarlo en el que se disfrazó de gladiador bien pues raying guard la empresa que desarrolló dicha demo ha anunciado que va a hacer una versión completa es decir va a tener un juego completo de gladiadores la verdad es que las posibilidades son bastante buenas y bueno yo que he podido probar en persona está está demo con el óculos la verdad que está muy chula el hecho de llevar ahí con los sidras tus espadas y tal y en esta nueva versión que han sacado de hecho han actualizado la demo puedes llevar las armas pues llevar dos espadas no sólo el escudo y la verdad es que tiene muy buena pinta si el juego está está chulo en principio la campaña empieza en enero en kickstarter así que hay que estar atentos a ver si lo podemos conseguir más barato ahora que pedirle a jugar lo que se vuelva a disfrazar por otro lado se sigue uniendo gente a la compañía de óculos en este caso le toca a david de martini no sé si os sonará a mí no me sonaba pero bueno por lo visto fue vicepresidente de comercio electrónico en ea y responsables también de the origin este hombre ha trabajado en títulos como nascar tiger wood el padrino crisis titan fall lo que hará aquí ahora con oculus rift será encargarse digamos de intermediario entre los desarrolladores y oculus rift para intentar crear más juegos directamente nativos para este casco y bueno yo no sé si es una buena noticia una mala noticia porque no es mi compañía favorita precisamente es una compañía muy repetitiva saca siempre los mismos juegos pero de hecho fue elegida la peor compañía de américa y bueno la verdad que espero que lo hagan bien bueno es importante de la verdad es que es una que es un agente de nombre una experiencia tiene que tener eso está claro pero vamos no es que no es que sea de nuestra devoción y finalmente que tenemos esta semana como vídeo de juanlo esta semana juanlo nos sorprende con un vídeo de terror a petición popular y bueno yo no lo puede probar personalmente con el óculos pero nada más que viendo a juanlo jugando ahí en la pantalla la verdad es que cuando caía el cadáver yo pego un bote también si hablamos de otras un juego vamos hecho a medida para para la realidad virtual apareces ahí en un manicomio llevas tu cámara visión nocturna tipo rec y la verdad que el juego pinta pinta chulo es es un juego totalmente distinto de jugarlo en el ordenador a meterte dentro de oculus si la verdad que hay ganas de ver ya esa segunda parte bueno y la hora más esperada empieza nuestro coloquio hola juanlo qué tal hola qué tal parece que seguimos todos aquí en nadie le ha tocado la lotería igual de pobre una vez me ha tocado la devolución tengo mis 20 euros pero suerte tiene yo lo perdió todo algo es algo pues esta semana vamos a empezar hablando sobre las últimas declaraciones que ha hecho palmer con la reciente inversión de dinero pretenden desarrollar juegos más acordes o sea que saquen todo el partido de oculus rift si es lógico por su parte también no porque ellos tienen que barrar para casa han invertido mucho dinero mucho esfuerzo han sido los primeros en llegar y bueno yo también entiendo que quieran pues que quieran eso que quieran también un poco de un poco de exclusividad yo lo que entiendo de las declaraciones no sé si estaréis de acuerdo es que lo que persiguen es que que los juegos aprovechen el oculus rift al máximo no sin dejarse de sin dejar de soportar ciertas características más avanzadas con tal de que sea de que los juegos sean compatibles a lo mejor con otros visores que sean pues más baratos no de tanta calidad pero ahora mismo no crees que es difícil saber qué características dejarían fuera porque todavía no sabemos ni lo que va a llevar la versión final no si es demasiado pronto todavía para para hablar pero bueno yo creo que él también pues empieza un poco a marcar el terreno y a decir a ver van a salir mucho mucha competencia habrá muchos visores incluso algunos basados en android con streaming otros 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 más simples parecido al oculus rift pero claro ya hay que pensar a lo mejor otros no tienen posicionamiento absoluto el oculus rift sí a lo mejor otros son más el seguimiento de la cabeza no utiliza un sensor tan preciso ni tan rápido a lo mejor el fob el ángulo de visión es distinto en otros es más limitado y ellos quieren ya empezar a dejar muy claro que ellos van a apoyar a los desarrolladores les van a les van a dar soporte técnico incluso es posible que también que que los apoyen con dinero igual que llevan años haciendo envidia o md para soportar ciertas características de sus juegos como physics y lo que pretenden es eso dejar un poco claro que ellos apoyarán los juegos ya sea de forma a nivel económico o a nivel de soporte técnico siempre y cuando esos juegos aprovechen al máximo su dispositivo el oculus rift que no que no sé que no se queden a medias crear una implementación a medias para luego para que luego les resulte más sencillo compatibilizarlo con otros visores de de menos calidad entre comillas si yo lo veo bien lo que quieren hacer es digamos apostar por un estándar de realidad virtual ante todos los dispositivos que se avecina y hacen bien porque si no al final va a ser hay un lío de de dispositivos de conexiones ellos buscan poner establecer un mínimo pero claro ese mínimo quieren que sea su mínimo porque bueno ya habéis visto no sé si habéis conocéis algo del open vr de de valve que de momento no han hablado nada de él prácticamente yo por lo que he visto dentro de las carpetas de steam he visto que hay una una carpeta llamada open vr que lleva también otra carpeta de ocurrir dentro de ella yo creo que vale pretende hacer pues eso una especie de estándar mínimo que me imagino que tendrá lo mínimo absoluto o sea lo que es en la separación estéreo de los dos ojos el 3d lado a lado que esa parte no va a cambiar una especie de estándar de lo que sería el seguimiento de la cabeza pero no creo que lleve mucho más ya la verdad que habrá que esperar un tiempo a ver si eran los en los steam days en enero reveran algo más de este estándar pero parece parece eso no que que es a lo mejor se queda un poco básico para lo que ocurre su vez repretende entonces ellos no quieren invertir dinero en en experiencias de red virtual que no aprovechen al máximo al 100% pues todo lo que están invirtiendo ellos en en imax de en características para para el futuro ríos si no si todo eso tiene sentido pero no crees que es decir yo puede ser que no tenga un hmd con posicionamiento absoluto pero a lo mejor yo me compro el stem me pongo un sensor en la cabeza no o me pongo un hidra en el cuello no y simulo es ese soporte no o sea ya tengo posicionamiento absoluto yo creo que la experiencia a fin de cuentas sería muy muy similar no ya como lo consigan no o sea ya pasa no que puedes utilizar hidra que puedes de hecho palmer lo comenta no con el ejemplo de los dispositivos de entrada efectivamente o sea creo que en ese caso se o sea que se puede conseguir algo bastante similar con todos los hmd a fin de cuentas lo que nos interesa es meternos dentro de ese mundo virtual no sí y de la forma más cómoda posible ya uno de los temas que han hablado mucho tanto palmer como 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 nate mitchell últimamente es el tema del posicionamiento que que sin él hay gente a la que le cuesta mucho trabajo introducirse en la red virtual se marea entonces yo creo que no sería excesivamente complicado definir una serie de puntos para un estándar de por pongámosle pues eso lo que ha hecho volve el el open vr y no sería excesivamente complicado definir digamos algo básico en lo que todos los visores puedan implementar o no implementar ciertas características y el que no lo es simplemente lo ideal sería que se pudiera apoyar en el hardware de terceros por ejemplo el stem el hidra o incluso una webcam yo creo que bueno se puede se puede intentar poner cuantas más cosas en común mejor pero está claro que oculus pues busca algo más quiere algo más quiere diferenciarse del resto y quiere que quiere aprovechar la posición de privilegio que tiene claro es que pues es lo que hemos comentado antes han llegado antes que nadie y no quieren no quieren perder esa posición complicado no es ellos también lo que hacen es sacar un poco de de pecho y también hablan de están en cierto modo están tranquilos porque se dan plazos bastante largos él no habla de que esto va a llegar ya de hecho en las declaraciones que hace habla de un año o al año siguiente incluso de 2015 cuando cuando todo esto se va a hacer realidad de modo que aún si eso ahí está hablando de ciertas características más avanzadas no como el tema ese que habla de la como era la estimulación estimulación galvánica así que bueno no sé si alguno de nuestros oyentes por si acaso no lo saben lo que es pues por lo que yo tengo entendido es algo así como una forma de estimular el cierto no sé si son nervios o ciertos mecanismos que tenemos en el oído que afectan al sentido del equilibrio con lo cual si estamos por ejemplo en la montaña rusa pues podríamos realmente llegar a sentir que nos estamos inclinando hacia delante para caer en picado por una pendiente en eso consiste la la estimulación vestibular galvánica no sé si lo he dicho bien sí sí es el sistema vestibular que todas esas cosas ya son o sea si ya con meterse dentro imagínate que que te vamos yo no sé cómo funcionará eso pero que te pongan algún tipo de corriente o algo no para que te provoque ahí esa sensación de hecho hay nuevas informaciones por parte de de sony bueno no sé si si realmente son son ciertas porque siempre están con el tema de las de las patentes pero ya han hablado de manejar ciertos parámetros como el flujo cerebral el pulso la respiración un montonazo de información si están hablando de de leer parámetros directamente pues de de nosotros no un poco un poco a lo bestia para saber si si nos estamos poniendo nerviosos cómo nos encontramos en fin no sé eso al fin y al cabo no es más que una patente es una idea de aquí a que se pueda implementar pues a lo mejor todavía falta mucho mucho tiempo pero pero parece claro que todos quieren ya empezar a tomar posiciones tener las cosas claras dejar cada uno marcar su terreno y y prepararse porque hay una cosa de la que no no nos tenemos que olvidar todo esto está en pañales todavía la realidad virtual está en su primer año está empezando ahora el 2013 ha sido el el punto de salida claro todo ha empezado con el el primer kit de desarrollo del Oculus Rift que realmente es algo que ya parece que todos tenemos muy claro que es una sombra muy pálida de lo que va a ser el Oculus Rift versión final y los próximos años vamos a ver cosas que con las que ahora mismo seguramente no no podamos ni ni imaginarnos ni soñar o sea ahora estamos hablando de lo del posicionamiento absoluto la 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 estimulación vestibular pero no sabemos qué más que qué tipo de experiencias se estarán guardando no o sea que qué cosas se empezarán a investigar dentro dentro de un tiempo y en el tema del audio por ejemplo pues es algo que también tiene que evolucionar bastante ahora mismo sabemos que AMD hay algunas gráficas de las nuevas que soportan lo que llaman el true audio que es una especie de de audio por hardware algo que se perdió hace ya tiempo con windows vista y es hemos visto algunos vídeos demostrativos unos nos han parecido espectaculares hay uno con que se oye un trozo de papel que va pasando por detrás de nuestra cabeza que es increíble hay uno creo creo que era con no sé si con doom 3 me parece que no era para tanto y bueno pues es algo también muy importante poder mediante unos simples auriculares conseguir un sonido en 360 grados creíble y envolvente el audio binaural ya todos habéis visto demos de audio binaural la famosa demo de la de la barbería si la del barbero es flipante sí pero claro eso al fin y al cabo lo han hecho han cogido un par de micrófonos los han puesto en la cabeza de un maniquí y lo han grabado es un así es muy fácil pero lo que perseguimos aquí es que generen esa calidad de sonido ese posicionamiento en tiempo real y eso es algo que no tiene nada que ver y en lo cual pues hay que hay que invertir bastante y todavía queda mucho por queda mucho por estudiar y muchas cosas por ver en ese aspecto hay que investigar nuevas tarjetas de sonido me acuerdo en sus tiempos las demostraciones estas que sacaba creative va a volver un poco todo el tema ese del sonido que está bien verás se le da importancia ya no ahora mismo cantaste comprado una tarjeta de sonido ahora ya te da igual porque como las placas ya lo llevan integrado pues te olvidas un poco de ese tema no sé y ahora además todo todo se hace por software ya no es como antes no como hemos dicho que cuando estaba con la llegada de windows vista se terminó el sonido 3d que se acabó dirección 3d y yo creo que ahora pues habrá que volver a invertir un poco en el tema del audio ya no sabemos si será necesario porque haya procesadores dedicados al audio amd parece que piensa que sí porque en la en las tarjetas en las r290 han incluido una hay una parte del procesador que se dedica al audio pero al final el audio va a venir por nuestra tarjeta de sonido estándar o sea la tarjeta gráfica hará los cálculos que tenga que hacer pero al final lo sacará por la salida de altavoces normal o por los auriculares del equipo que no es no es como como una tarjeta dedicada de la de las que había anteriormente yo que también pues eso el tema del audio también tiene que tiene que mejorar bastante es otra de las cosas de otra de las características de la realidad virtual en la que en la que esperamos por grandes avances bien y me gustaría introducir que comentáramos un poco el tema de la nueva incorporación de david de martini este esta persona que trabajaba en ea no si parece que a todos nos da un poco de uno cada vez que se se oye la palabra electrónica y parece que a todos se nos pone un poco la carne de gallina que ponerse en el ejemplo de su juego más reciente como puede ser el battlefield 4 lo que está costando ya no es el hecho de los juegos la dinámica que tiene esa empresa ya tan repetitiva tantas sagas tampoco innovación no hay que olvidarse no hay que olvidarse que creo que lleva ya dos años seguidos llevándose el premio a la peor empresa del año o sea que eso es algo que hay que currárselo o sea eso no se lo dan a cualquiera y bueno pues vamos a ver vamos a ver qué tal porque a ver el señor de martini se supone que no viene a desarrollar o sea se supone que viene a coordinar no me refiero el tema de la comunicación ahí con los desarrolladores oculus va a ser de intermediario el hombre tendrá y sus tendrá más contactos que ahora mismo la que la gente que pueda ver en oculus live aunque bueno la gente también ya empiezan a ser grandes pero es una persona que se mueve un poco por el sector y va a estar entre desarrolladores y la compañía de oculus ahí en medio si es un hombre con mucha experiencia también o sea de martínez lleva lleva ya muchos muchos años trabajando con él y bueno pues quieras que no tiene también ya muchos rodajes y desde luego oculus está claro que cuando ficha a alguien lo fichan por algo y estamos seguros de que de que lo han estudiado bien han hablado con él y y yo creo que le dará le darán un rendimiento igual que por eso como yon karma por ejemplo que nadie duda de lo que está haciendo yon karma que no ocurre su br ya te digo cambiando de tema con el césar a la vuelta de la esquina aparece nuevamente sony en la realidad virtual y bueno parece ser que está ya más cerca una presentación oficial de su h&m pues si vuelve sony a la palestra ya hace un par de meses creo que ya ya comentamos algo en la web también de que estuvieron a punto de presentarlo en londres durante el mes de septiembre pero por alguna razón decidieron esperar dejarlo para más adelante y ha sido su presidente el señor sujei yosida el que el que mediante un tweet ha dicho que que van a ver los periodistas se van a volver locos haciéndole fotos a un nuevo dispositivo en el cés 2014 y eso ha sido como respuesta a una foto de un h&m de con lo cual entendemos que los tiros irán por ahí y claro pues entiendo yo que será para para ps4 la gran pregunta no claro pero qué significa que sea para ps4 significa que podremos jugar a cualquier juego de ps4 en realidad virtual ni de coña ya van justos en una pantalla aparte de lo que supondría adaptar el esquema de control la interfaz de todos los juegos en desarrollo para ps4 no van a ser todos los juegos evidentemente en ps4 no tenemos grupper como tenemos en pc entonces serán juegos muy concretos si no recuerdo mal se habló de drive club en su momento en el que podríamos tener acceso a la cabuna cabina virtual del coche dentro del visor de play 4 se supone que ellos son los primeros que están trabajando ya con un prototipo pero bueno todo esto son rumores y no sabemos que hay de cierto en ellos pero eso es lo que estamos diciendo que no va a ser a nivel global que todos los juegos de ps4 sean compatibles con radio virtual esto en todo caso quedaría ya para la siguiente generación de consolas aún así pues pues está bien o sea necesitamos competencia necesitamos que gigantes como son y se metan también que le metan presión a óculos y que y que participe en la realidad virtual estaré muy bien que el que la cmd fuese también compatible con con pc si lleva una salida una entrada hdmi y demás pues porque no podría funcionar yo creo que sí que tiene posibilidad de que sea compatible con pc nada que hay que ver el resto de dispositivos ya son y no es nuevo en esto de la realidad virtual bueno al menos en lo que era antes la realidad virtual no de hecho ya tenían varias versiones de sus dispositivos si no recuerdo mal el sony hmz y bueno creo que este dispositivo que pretenden sacar del cual todavía no sabemos la verdad si será así explicó siempre han sacado dispositivos para ver el cine en pantalla grande un dispositivo más vamos con un vídeo eso es a lo que me refiero que yo no sé si van a competir directamente con oclus ríos aunque si su idea es sacarlo para playstation 4 yo creo que será exclusivo para playstation 4 yo creo que les interesa que funcione también en pc la verdad pero bueno no sé otra otra cosa es que igual no igual quieren desviar toda la atención a la consola y demás pero pero vamos si es simplemente un dispositivo con una entrada hdmi y un puerto usb para el seguimiento de la cabeza pues podría funcionar no lo sé ya veremos lo que pero sí que podría ser compatible con todos los juegos si hace lo que por ejemplo pretende a vegan con su glyph es decir tener una pantalla gigante donde en vez de estar en nuestro monitor o nuestra tele de 20 o 30 pulgadas pues tener ahí un pedazo de pantallón ya hay un flaco favor a oclus ríos si ellos sacan un producto con con mejor calidad que es lo que queremos que salga y te ponga una pantalla de 300 mil metros lo que lo que quieras y luego te metas dentro de los juegos yo creo que tienen tiene que ser un tiene que ser un visor de realidad virtual no puede ser una una pantalla si no sería bueno sería un muy fácil se lo pondría muy fácil sí porque si simplemente se limita a poner una pantalla gigante pues recordemos que lo incómodo que resulta eso delante de nuestra cara cuando movemos la cabeza hacia los lados o sea el oculus ríos cuando mueve la cabeza hacia los lados y no te sigue te provoca te da un te da un mario te pega un viaje tremendo entonces jugar a una pantalla gigante mirando hacia adelante todo el rato sin mover mucho la cabeza yo tampoco lo veo mucho sentido yo pienso que si de verdad es un dispositivo de realidad virtual solamente se podrá utilizar en los juegos que estén especialmente preparados sino el tema de que no sea compatible para todos los juegos también implicará en la potencia de la consola no porque no lo mismo renderizar como hacerla ahora mismo que internamente a lo mejor renderiza 720p y los escalas no para 1080p yo creo que este efecto de hacerlo así imagínate con el oculus rift se tiene que ver bueno sería no sería horrible o sea eso sería horrible los juegos que vayan a hacer para para su h&m de para su dispositivo tendrán que ser 1080p y 60 60 frames por segundo o sea no hay otra así que recortarán donde tengan que recortar recortarán polígonos recortarán texturas recortarán efectos pero tiene que ser 1080p 60 fps no hay otra no queda la posibilidad de hasta ahora no la técnica venga 1080p y están renderizando por dentro a mucho menos como el caso de battlefield 4 en consola claro que quedaría horrible o sea lo que lo que se llama el el upscaling el subir de 720 a 1080 escalando y luego meterle las lupas del del h&m de o sea eso eso tiene que quedar eso se nota ya eso se nota ya en la en la televisión se nota ya perfectamente imagínate en el casco si no no creo que vayan por ese por ese camino y bueno que son y haga esto yo creo que microsoft tampoco se quedará atrás no se está ahora mismo apostando por su kinet pero la verdad es que no se ha de cara a la consola no es y menos cuando ya estaba en la anterior consola yo no no lo veo esto muy innovador yo veo ahora mismo microsoft apostar más por la realidad aumentada que un visor porque tiene que integrar de alguna manera de alguna manera quien es y quienes lo tienes que ver o sea si no te te comes la mesa de como de lo que tengas delante yo también a microsoft lo veo más interesado en quien es que en la realidad virtual no sé si querrán mezclar quienes a lo mejor algo de realidad aumentada pero microsoft para mí últimamente está irreconocible de verdad o sea tanto tanto en windows como como en consola si es cierto que la xbox one tiene un catálogo de juegos mejor de salida que de playstation 4 pero los veo un poco más perdidos y a mí me da la sensación de que una vez que los jugones prueben el ocurrir y si llega el caso prueban el h&m de la playstation 4 le van a decir a microsoft que se meta quién es por donde le quepa o sea la gente va a querer jugar realidad virtual no va a querer jugar a un juego delante de una pantalla haciendo gestitos con las manos me da mi la sensación y el problema es que tampoco tiene mucho margen de para rectificar o sea el ancho de banda que tiene que tiene esa consola no están para para tirar cohetes claro no y tendría que hacer pues como lo que hemos dicho antes igual que play 4 recortar 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 por donde sea para poder mantener 1080p a 60 fotogramas por eso digo que yo esta generación de consolas la veo que es posible que implemente en realidad virtual de hecho ps4 casi seguro que la va a implementar pero va a ser un poco forzado y va a ser un poco el puente hacia la hacia la nueva generación a mí me da que esta generación va a tener una vida bastante más corta que la anterior pueden sacar juegos muy planos tipo tipo nintendo pueden hacer algo así para entrar pero vamos un juego hardcore si ya le cuesta en una pantalla es mucho más en un hmd renderizando la imagen doble y con todo lo que llevan yo bueno pues ya no queda otra más que finalizar la charla de hoy ha sido bastante interesante con bastantes novedades las cuales hasta enero pues no son más que rumores muchas de ellas no como es el caso de lo de sony y nada no queda más que despedirse ha sido un placer y gracias por escucharnos desear una feliz navidad a todos nuestros amigos y por mi parte nada más muy bien venga hasta la próxima feliz navidad feliz navidad hasta pronto y bajamos del espacio al océano nos llega un nuevo traile de un traile emocionico tenemos aquí a juadlo hola juadlo hola que tal tú ya sabemos que estás aquí el sonido posicional para mediante unos cascos realmente joder me 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 joder Y ahora pues ha sido el presidente, ¿no? El señor... Su... Joder. Supey. A ver, sí. Sí. Ha sido... No recuerdo el nombre del juego, pero había uno que decían que era posiblemente el primero que iba a salir. Joder, eso es una mierda. O sea, es que tenemos que saber qué juego es. Llegamos al coloquio semanal. Venga, abro yo, abro yo.